Buenas tardes, mi nombre es Cynthia, vine a la clínica de medicina quirotráctica porque me la recomendaron en mi oficina ya que parecía migrañas e insomnio, o sea, llevaba mucho para conseguir el sueño. Vine y el doctor me recomendó una serie de terapias, las tomé y a partir de la tercera terapia dejé las arcillas y hoy en día vivo sin migraña y puedo dormir perfectamente toda la noche. Gracias.